Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, susley con vosotros En el video de hoy tenemos algo nuevo, War Thunder ha decidido innovar Bueno, innovar, no sé si es innovar mucho, pero bueno, todo se agradece Hay una especie de objetivos aquí, he visto que te dan la estrella Por hacer algo, por matar con esta serie de vehículos en honor de batalla a Stalingrado Y tienes del 2 de febrero hasta el 7 He estado probando para ver si tienes que matar exactamente a los enemigos históricos y no Simplemente tienes que conseguir algo con estos vehículos, así que bueno, bastante factible Lo que en alemán es, no cuadra mucho el nivel de los aviones con los tanques Históricamente ya veis, esto era más bajo TBR, si se puede decir así Pero bueno, vamos a intentarlo Panzer IV está bien, tiene muy buen cañón, así que incluso en 4 o 3 me puedo apañar Y la mayoría de los enemigos eran, pues, de los que menciona la estrella O sea, que todo el mundo se quiere sacar eso para saber que es al menos Y bueno, está bien Uy, ese mapa 100 puntos, bueno, eso es bastante obvio porque estoy en 4 o 3 Me he hecho uptear yo mismo así a propósito Nos vamos a pillar el Panzer IV G Pero el de desierto, ¿dónde está? A standard Y a ver cómo va Aquí tenemos Sherman Marder, otro Panzer IV No, no, la verdad es que está muy bien porque motiva a la gente a usar esos vehículos Lo que me parece es que el evento es demasiado corto En 4 partidas te lo completas y ya luego, pues Pero si fuese más No sé En vez de ser 40 muertes, pues 20 partidas, por decirlo así Y que el periodo sea más Más extensa Para que la gente juegue con esos vehículos O si no, hacer como una casilla seleccionable Que cuando pones esta casilla, pues Solo toca estos vehículos contra esos vehículos Está en cada mapa, pero así Así solo serán esos vehículos Y así más o menos equilibrar el juego para Ratos, aunque sea Por aquí pasará alguien seguro Ahí está No ha sido un muy buen tiro Bueno, sí, ha sido un buen tiro, pero Las orugas le han salvado A ver, vamos a marcarlo aquí Que lo maten Alguien le dispara al Sherman Aquí hay uno Ya está muerto Muerto el KV También Está muy bien Algo por aquí Estarán todos en el lado opuesto, creo yo Vienen aviones Eso sí que no es bueno Son todos T-34 Spanzers KVs Sí, sí La verdad es que muy buen intento de Equilibrar las cosas Ahí hay un T-34 Me ha dado la Q por el cabrón Me ha dado la Q por el cabrón A ver si encuentro alguno Sin que me maten Sin que me maten Este me está viendo Acaba de disparar Así que paso Vale Ahí marcaba algo Ahí marcaba algo Pero yo no veo nada Olo Rusia Olo Rusia-Italia Así que son mayoría Rusia Supongo Nosotros mayoría Alemania No, no, está muy bien Disfrutad de este evento Mientras se puede Porque Está muy digno Aquí hay un V Perfecto Esto es un Marder, ¿no? Sí Ah, vale Italiano Yo que hace un Panzer Aquí detrás El I.L. este asqueroso Uy, casi ¿Dónde está la Luftwaffe? Nos están apalizando Aquí Hay ollita ¿Han ya traído un Birbirbir? Debería ponérmelo En servicio Ya que estamos En 4-3 Iría bien Están detrás Por aquí ¿Qué es esto? Algo en llamas Ahora volver Es que es un peligro Hablando de peligros Nos han apretado El Spawn Pero vamos De una manera Si los puedo pillar Aquí por la espalda Están todos aquí KV 34 ¿Cómo absorbe los tiros El tabrón? Aquí hay otro Vale Aquí está este Vale Falta el KV Vaya No hay daño No hay daño Hay daño Bien Me tengo que correr De aquí Qué mal Eso no es Escapar Quiero decir El KV Como está Vaya paliza No está andando Vale Vamos al KV Epa Toma Toma Por aquí vienen más Ayudita Vaya meme Los camiones Contraatacan Viene otro Tantiario Asqueroso Pero Pero ¿Qué me estás contando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cuánto atraviesa esto 80 milímetros Yo creo que necesitamos Tanques ¿No? Yo creo que necesitamos Tanques Stug Stug No sé si vale la pena Ahora lo sabremos Hay uno aquí delante Vamos a ver Cómo me encargo Justo aquí Justo aquí ¿Es esto? Sí Es un BT-7 De estos Asquerosos Es que me pueden rodear Por ahí Esto es lo malo Aquí hay otro Sí El BT-7 Ah que me ha rodeado Y todo ya Esto ya está perdido Aquí no se puede hacer nada El equipo no ha estado A la altura Una lástima ¿Cuántos puntos tenía? 2.000 Estaba ahí a punto De sacar la nuclear Si Si Simplemente pues Cuando tienes un equipo Que no mata nada Pues Cosas que pasan Eso sí que matan Mira Avión ¿Dónde estás? Hay muchos aviones No es la partida No No se puede hacer Mucho más ya Tenía que tener Sigilosas Sportivas Pero Bueno Esto es el evento De War Thunder Espero que os sirva Para jugar con rusos Porque con alemanes Ya veis que No es lo suyo Y nos vemos En el próximo video Chao Chao